¡Muy buenas gorrinacios, gorrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo, esta vez no toca ni unboxing ni nada parecido. Estamos aquí con Piru, que bueno, vamos a hacer una especie de reto en el que él tiene que elegir entre tres papeles o el cerdito. Contadme otra vez, ¿cómo me habéis convencido para esto? Pues no sé muy bien cómo lo hemos convencido. Nuestra cara bonita y nuestro poder de convicción seguro que ha tenido algo que ver. Y por la andaramia de los canales de juegos de mesa. A ver, comentaros que Piru ha sido el primero que hemos engañado, el primer canal de juegos de mesa que hemos engañado. El primero de unos cuantos. El primero de unos cuantos porque esto solo acaba de empezar. ¡No vengáis! ¡No vengáis! Vamos a hacer una cosa que vamos a llamar el reto gorrino, ¿vale? En el que vamos a hacer, vamos a dar a un youtuber de juegos de mesa la oportunidad de elegir entre tres papeles escritos por nosotros o el gorrino, ¿vale? Pero tengo que elegir los tres o uno de los tres. Elegirías uno de los tres, ¿vale? Y la otra oportunidad que tienes es elegir el gorrino, que en este caso ya hemos decidido y le hemos dicho previamente, o sea, el gorrino es una cosa que ya sabe lo que es, ¿vale? En este caso es que le vamos a buscar una novia y le vamos a organizar una cena romántica, ¿vale? ¡Qué duro! No sé si lo voy a poder soportar. Va a ser un reto duro. Entonces no sabemos qué va a elegir, si prefiere entre los tres papeles o el gorrino. Hombre, los papeles son muy suculentos. Los papeles son suculentos que puede haber, ojo, que puede haber dinero, ¿eh? En los papeles, ¿eh? Puede haber un chalet... Yo se lo digo que yo os he visto escribir los papeles, ¿vale? Y cómo os reíais y cómo ponéis las manos esas de... Y mira, yo voy a elegir el reto del gorrino. Además, no va a mandar nadie el vídeo. Ya os lo digo yo. Bueno, como ha elegido el reto del gorrino, vamos a contar primero que consiste el reto. El reto es una... vamos a organizar una cena, ¿vale? Para ello, vamos a elegir entre los vídeos que nos mandéis, qué persona cena con Piru. Evidentemente, Piru quiere una chica. Es imposible. Pero aceptamos cualquier tipo de vídeos. Así que, chicas, youtubers, ya os podéis poner las pilas, contarnos cuáles son vuestras aficiones, cómo podéis encajar con Piru y sus aficiones también, y bueno... Y decirnos por qué tenemos que elegirnos a vosotras. También deciros que... o a vosotros. También deciros... Bueno, bueno, bueno. También deciros que cualquier persona que mande vídeo, los vídeos los vamos a publicar dentro de un vídeo, que sería un segundo vídeo y luego el tercer vídeo de la cena. Nada de miedos escénicos. Esto va a ser un poco el first date de Juegorrinos. La versión porno de Juegorrinos. La versión borrina. Ahí apagaremos las luces. Juegorrinder. Juegorrinder. Bueno, vamos a leer que habíamos puesto los papeles. Sándwich especial de la casa. Eso suena muy mal. Esto suena muy mal. Un sándwich especial en la casa. Mejor que no la haya elegido. Cosecha. Ese era cosecha mía. Cosecha mía. Este muy light. De Félix. Unboxing, cómo jugar. Y partida del juego de la OCA. O sea... Bueno, bueno. Por vosotros os reí, pero hace poquito, chicas, os lo digo para vosotras, me he pedido en AliExpress, el Twister de Hannah Montana, por 11 euros. Bueno, es que eso tiene que ser una pasada. El Twister de Hannah Montana. El Twister de Hannah Montana. Ojo que el Twister... Ni Twister de Hannah Montana a cero y no lo pude dejar pasar. No, no me sé. Ya sabemos que una de las pruebas que vamos a tener después de la cena más es jugar al Twister de Hannah Montana. Ojo que... Ojo, cuidado que ya sabéis a lo que venís, ¿eh? Cuando el Twister de Hannah Montana, ojo, que la postura la tampa mucho. La tampa mucho. Y el reto de Iván, como siempre, pues está en la pubertad, salir en calzoncillos. A él le gusta ver carne. O sea, que los míos flojos dices, pero vamos a ver, por favor. Por favor. A este le gusta ver carne. Sí, lo sé, dijo. Qué cosa más fácil. Madre mía. Bueno, este... Créanme en la versión fácil. Eso quedan muertos, yo creo. Bueno, pues nada, chicos. Bueno, pues qué tiene que hacer entonces. Mandarnos vídeos al correo de Gmail de Juegos Rhinos, arroba gmail.com, y nosotros haremos un vídeo con todos los vídeos, y elegiremos entre los que más nos gusten y los inventores también volan, vale que voten. Pero no se pinta reglas, no se pinta reglas, no se pinta reglas, no se pinta reglas, elijo yo, elegimos vosotros, elegimos todos. Bueno, los suyos que elija, elija Pilu, los suyos que elija Pilu. Bueno, lo dejamos un proceso. Pero, pero, sí, pero vamos. Deja Pilu, pero nosotros lo vamos a tener ahí, también vamos a... Vamos a hacer que los suscriptores también participen y manden vídeos también. El pueblo puede hablar y puede ejercer... Mira, vamos a hacer una cosa. Parece que se me ocurría si sube la marcha. Bueno, vale. Va a haber tres votos, va a haber tres votos, ¿vale? El voto de Pilu. Vale. El voto... De Jogorrinos. El voto del vídeo que más elijan, en los comentarios del propio vídeo. Perfecto, me parece mejor el goñe. ¿Eso va a haber un desempate, sí o sí? Vale. O te organizamos tres cenas. Ojo. Tres cenas o lo que sale. Bueno, que no sé. Con el twist de Jara Montana puede jugar. A ver, a escuchar. O sea, yo creo que Pilu también, si empiezan a llegar vídeos de mujeres, yo creo que Pilu tenga problemas en ir a varias cenas en fines de semana consecutivos. Lo que pasa, nosotros se lo pagamos en la primera cena, ¿vale? La segunda ya. La segunda cita ya. Y no pagamos hoteles. No pagamos hoteles, ojo. Pues nada, chicos. Así que nada. Nos vemos. Esperamos vuestros vídeos. Esperamos vuestros vídeos y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.